¿Qué es lo que? Vamos a hacer un puré de papa, papa majada, mashed potatoes, una matcha potatóe. Como le dé la gana de decirlo, estilo ¿qué es lo que? Usted hirvió su papa, ¿verdad? Están hervidas. Yo siempre le dejo como que un poquitito de agua en el fondo, por si acaso, ¿qué es lo que? ¿con qué es lo que? Le tengo que dar crédito a mi vecino, a mi ex vecino, hermanito de YouTube. Que él me dijo que le echara un poco de sazón completa a las papas. Y tú verás que ¿qué es lo que? Ahora, usted le dejo un poquito de sazón, tituá, la cantidad que usted le dé su gana, yo le eché así. Usted le echa su mantequillibri, para que usted le dé su gana también. Y usted va a coger y usted va a majar esa vaina, con lo que le dé su gana, con un tenedor, con un majador, con lo que usted quiera, lo maja. Si usted quiere, le eche un poco de leche, si usted quiere, si no, déjelo así. Yo le voy a echar mi chino. Y después usted le va a echar queso, mani, échale queso, coñazo. Y ahí tiene su mantequillibri.